Buenos días, vamos a comenzar la clase de ciencias naturales. Hoy estamos a miércoles 29 de julio, estoy con el tercero básico. Esta es la semana de repaso. Nosotros ya trabajamos todo lo que estaba en el dossier, fuimos bastante reiterativos. En el dossier 4 se trabajó la importancia de las plantas, tanto para el ser humano como para los animales y el medio ambiente. Hoy día yo les voy a mostrar dos palabras, vamos a conocer dos palabras que están relacionadas con el medio ambiente y con la importancia de las plantas, nuevamente. Ustedes en el dossier tenían que hacer una investigación de la deforestación y de la desertificación. Araceli me dice si yo estoy mostrando, ahora estoy presentando. ¿Se ve ahí? Araceli, ¿se ve? No sé, tía, lo que pasa cuando cortan un árbol, no me acuerdo. No, te estoy preguntando si se ve lo que estoy presentando. ¿Qué dice la deforestación y la desertificación? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí. Tía, yo sí sé cuando se corta un árbol. Tía. Salomé, perdón, que estaba anotando al Tomás. Yo sí sé cuando se corta un árbol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sabes tú? Se va un poco de nuestro aire. Ya. Y se va la vegetación y la comida. Ya. Se cortan todos los árboles del mundo. Ya, y la vivienda para los animales. Ajá. Miren, yo aquí les voy a mostrar. Puse harta lectura, pero es para yo ir acordándome de lo que era porque lo hice la semana pasada. Entonces dice, la deforestación y la desertificación. La deforestación, dice que es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de actividades humanas o causas naturales. Esto provoca mayor contaminación y menor biodiversidad. ¿A qué se refiere esto? Que la deforestación es cuando se van eliminando estos bosques y de varias páginas, de varias informaciones que leí, se refiere exclusivamente, o sea, se refiere mayoritariamente a los bosques nativos. Los bosques nativos tienen una, todos estos árboles tienen una característica especial que es cuando cae algo de agua, ya sea de lluvia, ya sea de garúa, la misma agüita que cae en la mañana, que no es lluvia, pero es como la misma neblina, todo tipo de agua que pueda caer en diferentes formas, estos árboles la guardan en sus hojas, en su tronco, aparte del agua que consumen ellos para poder vivir, el resto de agua queda, queda en su tronco y en sus hojas. Entonces, esta agua, después cuando hay solcito, un poquito de sol, se empieza a evaporar y lo que hace es que el ambiente se humedezca y baje la temperatura del ambiente. Entonces, por eso es tan importante que no ocurra este tipo de deforestación, porque al ir sacando estos bosques, ya no hay árboles que guarden esta agüita que después se puede evaporar y pueda bajar la temperatura como del planeta. Entonces, al ir sacando todos estos bosques, al ir eliminándolos, como decía acá, ya sea por actividades humanas, que se refiere a la tala de los bosques, o a causas naturales, ya sea por incendios, al ir eliminando esto, se va generando esto del calentamiento global, porque no hay sectores, en este caso bosques, donde guarden agüita y luego esta agua se evapore para poder enfriar el aire, el ambiente, el planeta. Dice, la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir los bosques en potreros y campos de cultivo. Cuando han ido eliminando estos bosques, es porque, claro, tenemos un bosque, por ejemplo, de Arrayán, que es un árbol nativo, pero este Arrayán, por un tema de leyes, no se puede cortar, se eliminan de una u otra forma y el hombre los busca eliminar igual. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que después lo pongan? ¿Arracele? Se escucha medio cortado. ¿Me escuchan todos cortados? ¿Francísica, tú también me escuchas cortada? Más o menos. Está un poco cortadito. Más o menos. Escucha, a ver, espérenme. Dejen, corren un poquito más hacia donde está. Espérenme. Ya, ahí me corrió un poquito. No sé si cambia el audio, Aracemi. ¿Se sigue escuchando cortado? No, no me estoy escuchando cortado, ahora sí. Ah, ya, miren, me corrí. Yo me escuché un poco cortado. Ya, pero ahí, es que no me puedo correr más. Ya. Ahí ustedes me dicen si se escucha mejor o peor. ¿Me escuchan de corrido ahora o me escuchan igual cortado? Se escucha mejor. Ya. Ahora sí. Ahora empiezo de nuevo la clase, entonces. No me escucharon nada. Ya, miren. Estaba hablando de la deforestación. Que ocurre cuando hay una pérdida en los bosques debido al impacto de las actividades humanas o causas naturales. Actividades humanas, decía que se refería a la tala de los árboles y causas naturales. Puede ser el mismo fuego que se puede generar o que ya empiezan a deteriorarse. Al ir eliminando estos bosques, se va provocando mayor contaminación, por lo que les explicaba de que los árboles tienen la característica de juntar esta agüita en los troncos y en las hojas. Y esta agua después se evapora y enfría el medio ambiente, enfría el aire, enfría el planeta. Y a qué se recibe con menor biodiversidad es que en estos bosques viven animales, viven muchos animales. Entonces, al eliminar estos bosques se eliminan todas, todas estas especies de diferentes tipos. Todos estos animales ya no tienen dónde vivir. Como hablábamos la semana pasada, al eliminar un cierto alimento de un animal, ese animal puede morir. Y ese animal también es alimento para otro animal. Entonces, ahí van todos, es una cadena que se va viendo afectada. Acá también sale que la causa de la deforestación, o sea, por qué eliminan estos bosques, es para poder plantar otro tipo de planta, otro tipo de vegetación, pero que sea más rentable, que se pueda, aquí dice campos de cultivo, en donde de esta plantación puedan obtener un dinero de esto, puedan venderlo. Entonces, por eso hay una eliminación de los bosques nativos. Aquí hay imágenes de la deforestación. Ven, que está el bosque y van eliminando todos los árboles, aquí es como una tala de árboles. En esta imagen de acá arriba se ve como si fuese un incendio, ven, que está como más seco, hay color como más ceniza, y acá abajo es una tala de árboles. Esa es la deforestación. Uno escucha la palabra forestación, forestar, pero eso es cuando uno planta árboles. La deforestación es lo contrario, cuando uno saca estos árboles. Y está la desertificación. La desertificación dice que es un proceso de degradación del suelo resultante de factores como la variación climática y las actividades humanas. Al ocurrir lo anterior, la deforestación, los suelos se van secando y ahí ocurre la desertificación, que es como de desierto, desértico, o se va secando este suelo y hay una pérdida de los suelos fértiles. O sea, ya no se puede volver a plantar ahí suelos fértiles donde ustedes plantan algo y crece. El suelo que no es fértil, al plantar algo, ahí queda. No crece, muere. No tiene los nutrientes necesarios en la tierra. Entonces, también tiene una incapacidad de los ecosistemas de cumplir con su función reguladora para suministrar bienes y servicios. Bienes y servicios se refiere a todo lo que nos presta esto o nos sirve todo lo que son estas plantas. Entonces, las áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas son consideradas más susceptibles de sufrir el efecto de desertificación. O sea, que se seque más el suelo. De las causas de la desertificación, en lo que nombraba antes el clima semiárido, las sequías, las lluvias poco constantes. Este año, a diferencia de los años anteriores, hemos tenido más lluvia. Hay lugares de Chile que hace años no llovía y hay, no sé, lagunas, tranques que se van secando. Y estas lluvias han permitido que estos lugares, estos tranques, estas lagunas, se llenen y la misma gente que está a sus alrededores, que tienen, no sé, que funcionan con los pozos, con agua de pozo, también les sirve para vivir. Entonces, también ayuda a la vegetación, a que haya más, a que el suelo no se seque. Dice, otra causa de la desertificación, las tierras pobres y la erosión del suelo. De ahí yo les voy a mostrar unas imágenes donde está el suelo erosionado, que es donde está seco y se empieza a quebrar la tierra. También otra causa de la desertificación son los incendios forestales. Ahí, yo les comentaba en las clases anteriores, que cuando ahí se incende un cerro completo, también la tierra pierde muchos nutrientes. Y al perder nutrientes, no se puede plantar, no crece nada ahí y el suelo se va secando. La explotación irresponsable de los recursos hídricos y contaminación de los acuíferos. ¿Qué significa esto? Que hay una, cuando dice explotación irresponsable de los recursos hídricos, es que hay sectores en donde, por ejemplo, debería correr un río. Pero el río desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque hay un sector que está más arriba del cerro en donde tienen una, no sé, una compuerta o algo en donde no permiten el paso del agua. Entonces, esa agua se la dejan para ellos hacer un regadío de sus plantaciones, pero eliminan el agua para el resto. Y ahí para abajo se empieza a secar. La otra vez salía en las noticias que una persona que vivía cerca de un laguito, tenía baño de pozo, no tenían agua. Y siendo que unos metros más arriba del cerro había gente que tenía piscinas llenas de agua para poder regar sus plantaciones. Y los que estaban un poquito más abajo ya no tenían agua. Entonces, ahí hay personas que explotan este recurso y no dejan que ocurra como el transcurso natural del agua. ¿Ya? Y esta contaminación de los acuíferos es que también hay una contaminación del agua de los lugares donde está esa almacena. Crecimientos urbanos desordenados, sobre todo en zonas costeras. Aquí hay lugares en donde están muy pobladas y hay otros lugares que no están tan poblados. Y estos lugares que no están tan poblados ocurre esto de la desertificación. ¿Por qué? Porque la gente también se preocupa de plantar, de cuidar a su alrededor, de que sea más hermoso y uno hermosea el sector con plantitas. Y los lugares que no están urbanizados están más secos. Y el cambio climático, que eran los que les comentaba también de Nantes, que al ocurrir esta deforestación, trae como consecuencia la desertificación y el calentamiento global y la disminución de las precipitaciones. Porque no hay este conjunto de agüita que juntan los árboles para que se transformen en nube y después llueva. ¿Me escuchan bien o me siguen escuchando cortado? Porque yo estoy inspirada hablando. Se escucha bien. Se escucha bien. Ya. Dice, estos son algunos de los principales efectos causados por la desertificación. Pérdida de especies animales. Y es porque está seco, todo seco, entonces no hay pastito para que coman las vacas o otro tipo de animales que se alimente de hierba. No hay agua, no hay agua, entonces todas las especies que están en ese sector empiezan a morir. Pérdida de vegetales también, porque está seco, el sector no crece vegetación. Y los suelos ya no son fértiles ni productivos, entonces también hay una pérdida de un ecosistema. El ecosistema no solo incluye las plantas, sino que también incluye los animales que están ahí. ¿Se entendió lo que es la desertificación? Porque parece que ya terminé. Ah, me queda esta. Que ahí le voy a mostrar. Hay soluciones para ir en contra de esta desertificación, o sea, para que no se seque el suelo. Y es la reforestación, o sea, volver a plantar, regeneración de las especies arbóreas. Dice, la mejora de la gestión del agua a través del ahorro, la reutilización, almacenamiento de aguas lluvias o la desalinización. La desalinización es cuando ustedes pueden ocupar, es cuando ustedes ocupan el agua salada y le hacen un proceso para sacarle la sal. El enriquecimiento y la fertilización del suelo a través de la regeneración de la cubierta vegetal. Hay formas de poder fertilizar los suelos. Una forma, yo no sé si ustedes han escuchado del compost, que es juntar todos nuestros desechos orgánicos, la cáscara del tomate, cuando te hacen petino, las hojas de lechuga, todo eso uno lo va juntando en una cajita, y hay unas lombrices que comen todas estas cosas, que son las lombrices californianas, y van comiendo este vegetal y ellas van haciendo sus pecas, las van dejando ahí. Y esas pecas es como tierra, van regenerando tierra con más nutrientes. Y ese compost es lo que uno puede ir ocupando para ir poder fertilizando nuevos suelos. Aparte de, hay varias cosas que son más químicos, hay cosas que son más, no naturales, pero también sirven para la fertilización. Pero el compost, que les digo yo, es algo natural. En las casas de nosotros igual es como un poquito complicado hacerlo, porque igual se pone hediondo. El líquido, el percolado que botan todas estas cosas, es hediondo. Bueno, nosotros acá en la casa intentamos hacerlo y fue atroz, porque era el olor asqueroso. Y era una cajita chiquitita que teníamos, y yo cuando cocinaba, todos los desechos de las comidas, o sea, de las cosas que no están cocidas, tienen que ser frescas, las íbamos echando en esa caja. Compramos lombrices, pero era mucha comida para tan pocas lombrices, y no nos resultó. Así que la idea de esto es hacerlos en lugares más abiertos, para que no, porque el olor es asqueroso. Permitir el desarrollo de los brotes de especies arbóreas nativas con la poda selectiva. Poda selectiva se refiere que yo no voy a ir y voy a sacar el árbol completo, sino que yo voy a ver qué partes del árbol son las que corto para que éste pueda crecer mejor. ¿Dudas hasta ahí? No, tía. No, tía. No, no, no. Ya. Aquí hay unas imágenes de la desertificación, cuando les digo que se va secando el suelo. Aquí es como más, para que se hagan una idea, que se está secando como el planeta, y ahí, por eso va ocurriendo esto. Yo lo he visto, así, en suelo seco y roto, yo lo he visto. Sí, ahí hay que hacer un trabajo, uy, bien grande para volver a reutilizar ese suelo, porque no es un pedacito chiquitito, sino que son extensos. Hay lugares extensos que se están secando, entonces hay que remover la tierra, ahí uno puede, con los nutrientes, ya sea naturales o artificiales, pero que sirven para ir mejorando esta tierra. Sí, hay varios lugares que están así, como dice el Máximo, que él ha visto esto. ¿Y tú te recuerdas, Máximo, dónde viste este tipo de suelo? Sí, como en unos lugares, pero no sé cómo se llaman, pero los he visto, y cosas. Los suelos así, secos, eso dice el Máximo, que ha visto eso. ¿Dudas? Hablé muy rápido, hablé muy rápido, estaba muy inspirada. Bueno, eso es lo que les quería comentar. La idea, yo les puse en el dossier que ustedes tenían que investigar sobre estos temas. Cuando yo les coloco investigar, por último, es buscar información, leer de qué se trata. Uno va aprendiendo también, o uno va buscando imágenes para conocer. La idea es ir ampliando un poquito nuestros conocimientos, no solamente lo que nos entrega la profe, sino que voy a buscar lo que me dijo. Oye, perdón que me mueva tanto, pero es que se me salen los zapatos, y se me hielan los pies, me da frío. Y, entonces, esa es la idea cuando uno les dice investigar. Que ustedes busquen información, conozcan, conozcan más, pero por cuenta propia. Es importante eso. No sé si alguien quiere opinar o decir algo. A ver, aquí me hacen una pregunta por chat. ¿Qué pasaría si un volcán lleno de lava, cómo se cae y cae toda la lava por abajo? A ver, explícame, Francisca, porque siento que me faltó algo ahí. Por ejemplo, hay un volcán lleno de lava y se cae el volcán, como que se le cae toda la lava para abajo. Ya. ¿Qué pasaría? ¿Se quemaría la ciudad que está abajo o algo? Pero no te entiendo, ¿abajo de qué? Por ejemplo, hay un volcán y hay un pueblo abajo. Y que vaya cayendo la lava. Ajá. No, una erupción de un volcán. Hubo hace no muchos años, hace poquito, hace poquito tiempo ocurrió, que ocurrió algo así, o sea, que hubo, el volcán hizo erupción y la ciudad... Yo lo he visto, yo sí lo he visto. Sí, la ciudad quedó llena de cenizas. Mira, deja... Deja ver acá. Tía. ¿Qué? La ciudad se llamaba Chaitén. Chaitén. Sí, es que estoy buscando una imagen para mostrársela a la Francisca. Yo tuve una... Tengo unos primos que viajaron a Chaitén después que ocurrió esto. Y había una... Ellos se sacaron una foto en una calle, o sea, en una calle, y para un lado las casas estaban despejadas, no les había pasado nada, y ustedes cruzaban la calle, y al otro lado las casas estaban, pero llenas, hasta la mitad de cenizas, solo cenizas. Pero no... Mira, aquí encontré una... Así como muy cruda, salió un animalito... Tirado. Miren, a ver. Aquí les voy a mostrar... Miren, espérenme. Ah, es que se me perdieron. Aquí los tengo. Voy a mostrarles lo que yo estoy buscando en... Para que vean lo que veo yo en internet. Ah, no me sale. Espérenme. Una pestaña de... Ahí me dicen si ven lo que yo estoy buscando. Ahí se debería ver. ¿Ven? Sí, sí, se ve. Ajá, sí. Sí, se ve. Voy a sacar esto, y vamos a ver las imágenes que están más acá arriba, miren. Ahí está como la fumarola del volcán, miren. ¿La ven? En la imagen. Se ve la parte de arriba del volcán. Cuando hablaban de que iba a ser erupción el volcán, yo me imaginaba como la película Volcano. No sé si ustedes la han visto. ¿Qué? Pero al ver acá... ¿Ustedes no han visto la película Volcano? Que cuando me dicen que va a haber erupción en un volcán, yo me la imagino como la película. Pero miren acá. Miren, empieza... Ah, no, se ve muy bien. Pero la ciudad se empieza a llenar de cenizas. ¿Ven o no? Sí, sí, sí se ve. Yo estoy viendo uno que acerco a la pantalla y se ve súper bacán. Sí, igual hago eso. Ahí el suelo dice expedición al volcán Chaitén en erupción. Si se fijan está todo seco. Miren las plantas. Vamos a buscar las imágenes de más abajo. ¿Ven? El suelo... Aquí viene el caballero que está... ¡Ah! Esperen que se me fue para otro lado. No sé qué hice. Ahí. Miren el caballero. O sea, es como una estatua parece. Es una estatua, miren. Un monolito. ¿Ven? No... Cuando ocurren estas cosas... Francisca... De nuevo se me ha perdido. Ahí está. Cuando ocurren estas cosas, a la gente la sacan de ahí porque igual es peligroso. Los gases que se generan... No, no es bueno. Pero eso pasa. Y también se secan los lugares. Esas son causas naturales. A las plantas también les hace mal porque es calor. La ceniza que cae igual es caliente. Entonces... Y genera una capa de calor toda esta erupción. ¿Vicente quieres decir algo? ¿No? Pueden escapar. Sí. Pueden escapar. Pero igual es complicado porque a la gente no le gusta salir corriendo y dejar sus cosas. Porque también hay otras personas que se aprovechan cuando ocurren estas situaciones. Entonces, hay muchas personas que no dejan sus casas cuando ocurren estos accidentes naturales. Estas situaciones naturales. Pero eso. ¿Alguna otra duda? No, ninguna. No, ninguna, tía. Ah, sí. Una duda, tía. Dígame. Ojalá se la pueda responder. Capaz que no sea... ¡Ah! Me pegué. Capaz que no sea de la clase. Pero, ¿cuándo hay que entregar la disertación? Espérame. Ya me han llegado varias, por si acaso. Que no he revisado nada y tampoco les he respondido porque si les respondo, después se me va a ir el correo de ahí y se me va a olvidar revisarlas. Entonces, yo las abro, las reviso y les voy a mandar la nota. Entonces, miren, según mi calendario, esta semana es la semana de repaso, la próxima semana es receso educativo para ustedes, unas pequeñas vacaciones. Después, la semana del 10 son actividades recreativas y la semana del 17 es la fecha para que me manden las evaluaciones. Pero ya me han llegado varias. Me han llegado evaluaciones de matemática y me han llegado disertaciones. El 17 de agosto le tengo que mandar a la disertación más o menos o antes. Sí, desde el 17... Sí, antes. Francisca, espérame, Salo. Francisca, ya me han mandado varias... Espérame. Espérame. Ya me han mandado varias pruebas y me han mandado disertaciones también. Así que no hay problema que me lo manden antes. Ok, gracias a ti. Salome. Espérame, Salome. Dime. ¿Qué? Se me olvidó de qué era la disertación. A mí también. Espérame. Les digo el tiro de qué era la disertación. Era de las plantas. Era de las plantas. Y en el dossier sale... Sale la pauta. Aquí estoy buscando la pauta para mostrarla. En el dossier sale la pauta con la que se tienen que guiar para realizar la disertación. Espérame que abra... Espérame que abra... Ahí está. Yo se las voy... Deja proyectarla y te la muestro... O sea, deja presentarla y te muestro la pauta. La pauta. Espero que se vea. Dice, evaluación del dossier 4, ciencias naturales, diseñar una fecha para promover el consumo... Ah, este es el 5. Olvídenlo. Este es el otro dossier. Le puse otro número, me equivoqué. Este es el 26. Miren, me estaba adelantando mucho. Pero me equivoqué. ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Se ven ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Se ven ahora? Contéstenme. Se ven, se ven, sí, tío. Sí. Ya, ahí está. Dice, ahí está la pauta. Evaluación. Evaluación. Preparar una disertación sobre la importancia de las plantas para los seres vivos, el ser humano y el medio ambiente. Y los indicadores son, inicia su presentación con saludos, indicando su nombre, asignatura, profesora, quien le imparte, profesora, quien le imparte y el tema disertar. Indica la importancia de las plantas de los seres vivos, indica la importancia de las plantas para el ser humano y para el medio ambiente. Y ahí, maneja el contenido, es que no lea. Porque me han mandado varias disertaciones donde se nota que están leyendo un papelito que está así como la persona que está grabando y al lado está el papel y van leyendo. Si lo van a leer, que sea fluido. Practíquenlo antes. Porque algunos se notaba que lo iban leyendo y era como que iban ahí, ah, 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 ah. Así me iban hablando. Entonces se nota demasiado. La idea es que no se note. Ahí realiza una disertación fluida, es que ustedes hablen de manera fluida. Y utiliza material visual, por ejemplo, un papelógrafo o un PPT. Hay varios compañeros que no han preparado PPTs en el mismo computador, los PowerPoints, y se graban y están con el computador al lado y van corriendo las, ¿cómo se llama? Las diapos. Eso. Y ahí está el número de teléfono al cual ustedes me envían el video. O hay personas que se han ido grabando del mismo computador, del correo institucional y les permite grabar. Entonces, ahí también se han grabado. Y ahí me lo pueden mandar por correo. ¿Dudas? ¿Dudas? Chicos. No. Ya pues. Entonces, estaríamos la próxima semana. No nos vemos. Descansen. Que les vaya súper bien. Besitos. Adiós. Gracias, tía, igual. Chao. 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 Chao, tía.